prestando atención en dos y dos le da a Roletazo viene el torpedero, no puede, la pelota se interna la hit en el jardín central amenaza a Granma goleto y hit viene Raico ha sido esta tanda estos tres primeros muy importantes en todo lo que ha hecho este equipo asumen a esto que por ejemplo Benítez que estaba mal indiscutiblemente ha salido